Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hoy tengo un tomazo señores de señor Panini Manga, aquí está, número uno de Beastars. Tomo uno de Beastars, de Paru Itagaki, que está aquí y claramente no le gusta que vean su cara, por eso se pone un pollito, o es muy furro, no lo sé. Esta es una historia que no es para niños, cabe mencionar, o sea, se ven animalitos preciosos, son furros, pero no es para niños, tiene tema de droga, tiene tema de sexo, tiene tema de discriminación, tiene tema hasta político de organización de una sociedad conflictiva. Tienen animales antropomórficos, o sea, con forma de personas que hasta vestiditos están y no existe ningún humano dentro de este universo. El alpacachán, que se llama Ten, pero me gusta decirle alpacachán, que es este de aquí, comienza corriendo por su vida porque básicamente pues lo persigue un carnívoro. Ahí nosotros no sabemos qué onda con la sociedad. El pobre alpacachán llega al punto en donde pues no puede más consigo mismo, cae y pues se lo come, en verdad, aquí claramente está la mancha de sangre, la boca del carnívoro. Y como es tabú, todos hablan sobre ello un rato y ya después nadie más quiere hablar al respecto de la muerte del pobre alpacachán, porque tanto para herbívoros como para carnívoros, el hecho de que alguien se haya comido un compañero, pues es tabú, ¿no? Esta sociedad es muy curiosa, todos viven juntos, viven tanto herbívoros como carnívoros juntos. Claramente en este mundo está prohibido comer carne y los pobres carnívoros tienen que apañárselas con sustitutos como bolsitas de soya, huevos, leche y bueno, básicamente así viven todos en paz, teóricamente. Aquí, por ejemplo, tenemos la recreación en chiquito de la sociedad de este mundo, que es la Academia Cherryton. Las escuelas, en especial aquellas que tienen dormitorios, son como una simulación pequeña de la sociedad en la que vives. Entonces la Academia Cherryton es como un universo microscópico de lo que es el mundo de Beastars. Aquí los animales son separados por carnívoros y herbívoros a pesar de que conviven juntos en clases, en actividades de clubes y demás cosas, ¿no? También viven en dormitorios separados por familias, la familia de los caninos, la familia de los felinos, la familia de los roedores. Se alebrestan mucho en saber que pues la alpaca Chan murió, en especial este lobo de aquí, que al principio nos lo muestran como un lobo aterrador. Y aquí, por ejemplo, te muestran a Legoshi, nuestro personaje principal, que es el lobo que está aquí. Vive tranquilamente, suprimiendo sus necesidades de carnívoro, su naturaleza de carnívoro. Entonces pues todos empiezan como a sospechar, en especial una cabra, un chivo, un borrego, no sé qué sea. Empieza a sospechar de Legoshi. Legoshi va con esta cosa, este chivo, esta vaca, lo que sea, porque Tem quería darle una carta de amor. Este es el primer momento en donde conocemos a nuestro personaje principal. Aquí vemos que realmente no es el carnívoro temible que te presentaban muy al inicio de este manga, que es súper tierno, que es súper lindo y que tiene un corazón muy grande. Miren, aquí está su carita, es hermosa de... ¡Oh, se me cayó la carta! Y la pobrecita, el pobre chivo estaba muriendo de miedo, pues es que también pobre, ¿no? Pero las cosas se van complicando después, ¿por qué? Haru la coneja va a ser muy importante en esta historia, ¿por qué? Porque Haru despierta los sentimientos, digamos, la naturaleza carnívora y cazadora de Legoshi, que es un lobo, claramente un lobo caza un conejo y se lo come, ¿verdad? Pero en esta historia no es posible. También más adelante va a aparecer Luis Senpai, que es este venado de aquí, que es el popular de la escuela y es el nuevo canidato a Vistar, que es justamente el título de este manga. Vistar es aquel animal que pone el equilibrio entre herbívoros y carnívoros y hace que, pues, haya una armonía entre ellos. Teóricamente, Luis Senpai es el que puede lograr esto. Yo no estoy tan segura, tiene un carácter bastante complicado. Dato curioso, nace el 29 de marzo, yo nazco dos días antes, entonces yo sé de lo que estoy hablando. Tiene un carácter complicado, casi compartimos cumpleaños. Pero se vuelve muy amigo de Legoshi y juntos van a sortear muchísimas dificultades que le vienen más adelante. Pero el tomo uno aquí, presente, termina justamente en un momento muy divertido cuando, pues, después del incidente que tiene Legoshi con la coneja, que claramente no se la come, pero sí tiene como ese shock de decir, es la primera vez que me siento carnívoro y que siento incapacidad de decir, para en este momento o lo vas a matar al pobre animal que tienes ahí entre tus garras. Y ustedes se imaginarían que un pobre lobo huyera de un conejo, bueno, de una coneja. En el segundo tomo lo pueden descubrir porque en el anime sucede, pero en el manga es todavía más divertida esta escena, de verdad, se los aseguro. La ilustración es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en cuestión de leer un manga per se. Me costó trabajo acostumbrarme al diseño de los personajes. Creo que aquí la ilustración no es tanto el atractivo de este manga, sino la historia que está muy bien hecha, la temática, los problemas. Tiene 17 volúmenes y contando de nuestro querido Panini manga. Lo pueden conseguir en las tiendas de Panini o en la tienda online de Panini también. Aquí está Beastars Stormo número 1. Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Nos vemos en el próximo Mangas y Más. Bye. Chau.